bienvenidas malas madres a uno de los últimos directos antes de las vacaciones estoy como nerviosa como nerviosa porque acabamos la temporada de la compra con carrefour con este directo hoy como sabéis cada mes tratamos un tema actualidad en torno a la alimentación durante el confinamiento lo hemos hecho de mi cocina la cocina botigaria garcía este mes el tema era la alimentación el verano siempre en julio tratamos ese tema pero con la derivada un poco de qué pasaba en el siringuito que pasaba con la nevera de la playa qué precauciones teníamos que tener así que os invito a verlo porque lo tenéis en igtv súper interesante todo lo que nos contó boticaria garcía y aparte nos dio recomendaciones para la nisaki nos dio recomendaciones para snacks saludables ahora en verano un montón de ideas y aprobadas por la lupa de boticaria garcía yo llevo mi camiseta de resistir como una mala madre porque no os pasa que cuando van acercándose las vacaciones el cerebro se va desactivando las neuronas cada vez más lenta y es como dios mío que lleguen ya pero claro a la vez es un verano extraño a la vez tenemos que tener mucha precaución mucha responsabilidad llevar siempre nuestra mascarilla intentar no tener reuniones que no sean necesarias ya sabéis todas las recomendaciones que hay desde el ministerio de sanidad y lo importante que es hacerlo ahora para que en septiembre y más adelante consigamos parar un poco todo esto y pues a la vez también esas recomendaciones que siempre tenemos muy en cuenta cuando vamos a hacer la compra y que siempre decimos todo contamos todas las medidas que están teniendo de precaución y de seguridad desde carrefour así que nada hoy cada mes también hacemos una receta saludable rápida rica con alma alma cupcakes este este mes hemos hecho helados el lado que ya he visto que había hecho mucha helado y lo tenéis también en ictv y hoy entramos en la cocina de alguien muy especial entonces siempre os preguntamos en qué cocina queríais que entráramos y nos dijisteis mucha que es la cocina de mi amiga lucia jiménez así que nada más de un montón de ilusión porque por aquí podemos entrar en la cocina de ámbar sí de ámbar a más está muy triste dice que tenemos que subirle la nota boticaria luego a ver qué me dicen de eso y para que y por si alguien nos ha enterado ámbar se muda el viernes que son dos datos importantes ámbar quieren subir la nota y se muda el viernes y luego fuimos a la cocina de isasa weis que bueno esa sabores pues claro subió mucho el nivel de lo que era ámbar luego entramos en la cocina de paloma siete pared catiuscas que somos muy fan de ella porque claro ella pues por nueve hijos ya es que nos tiene ganas y hoy entramos en la cocina de lucia jiménez que tiene tres hijos también que quiero que nos cuente primero cómo ha pasado el confinamiento cómo han cambiado los hábitos saludables con esto de estos meses tan extraño y que nos cuente muchas cositas así que nada no voy a enrollar más y voy a preguntarle a lucia jiménez cómo está bueno hola a todas primero os saludo por aquí hola vanesa hola vea cómo llevamos cómo llevamos el este verano extraño tenéis ganas ya de un poquito de desconexión o no bueno vamos a invitar a mi querida lucia que mira tiene puesto ahí un arcoíris se está nerviosa pero tiene nerviosa y nerviosa esto es como estar entre amigas malagueña salerosa exacto malagueña salerosa que guapa te veo que guapa te veo muchas gracias a ti también con esos pendientes a juego con esa camiseta boticaria esta camiseta mira pero no es por hacer la pelota a bote me la he puesto de verdad auténtica aquí voy a llegar aquí voy a llegar como intentamos ganar puntitos ni cobit free ni cobit fra bueno te veo guapísima estás en tu cocina no te ves en tu cocina lucia estoy en mi cocina aquí estoy tengo la nevera ahí al fondo y estoy aquí tranquila nos vas a abrir la nos vas a abrir la nevera pues sí os voy a abrir la nevera de mi corazón y os voy a contar lo que cómo he vivido este confinamiento y lo que he podido hacer a nivel culinario y veo que no escucho voces de mami mami por ahí pues no los niños los he llevado con mi madre porque si no esto habría sido una locura además es la hora de la cena o sea que imagínate y después de tantos meses sin ver a los abuelos pues ya por fin se han juntado ya has conseguido ese reencuentro no sí ha sido muy emocionante qué guay y bueno porque tú lo has dejado en tu tierra no lo has dejado en tu tierra santa en segovia en segovia se han quedado y nada yo aquí que tengo que trabajar estoy acabando ya me queda muy poquito de la serie que estoy haciendo y ya luego vacaciones lo que se pueda cuenta cuenta qué serie cuál es la serie donde sale lucía cada día pues estoy haciendo bueno amar es para siempre que es una serie que lleva muchos años que muchos habréis visto y conoceréis y ya pero me queda muy poquito ya estoy en las tramas finales con una trama muy bonita final que que tiene mucho que ver con málaga no voy a decirle nada no voy a decirle nada y me meto la pata y hago spoiler y me mata cuéntanos bueno porque lucía y yo somos amigas yo me lo sé pero quiero compartirlo con vosotras cómo ha sido el confinamiento lucía cómo lo has vivido qué aprendizajes te llevas qué te gustaría contarle a las malas madres en este sentido pues yo creo que el confinamiento para las madres ha sido pero o sea el día que nos dijeron que cerraban los colegios yo creo que en todas a todas se nos congeló el corazón el tiempo y un segundo tienes por aquí muchas seguidoras de la serie y va bueno dice te vuelves amada con tu segurata una serie maravillosa lorenzo hay muchas gracias necesito irene papelón bueno gracias gracias que genial que bueno cuéntame cuéntame sí yo creo que el momento más duro fue cuando cuando cierran los colegios que hay yo creo que esto dijimos esto va súper en serio ya no hay vuelta atrás y yo creo que fue en el momento en el que la gente que todavía no se estaba creyendo mucho que esto estaba pasando cuando pararon en el colegio fue radical y yo reconozco que tuve mucho miedo al principio yo tenía mucho miedo entonces claro nos metimos en casa tengo tres hijos que suerte que tengo un pequeño jardín donde hemos podido desfogar pero pero yo lo que he notado es que tengo niños de cuatro siete y nueve años bueno han cumplido diez en el confinamiento y y que iba el impacto era según eran más mayores era peor o sea la pequeña ha estado feliz la mediana ha estado muy bien y el mayor yo creo que es al que más le ha afectado y yo ya creo que si eres si tienes niños adolescentes o sea yo hablo a nivel para el niño para los padres claro un niño adolescente pues cuando el padre no tiene que estar entreteniéndole para las madres con niños pequeños también ha sido duro pero pero yo que sé hemos pasado por todas las fases sí pero tiene razón tiene razón de que son un poco menos consciente y lo que hablábamos antes del directo que decíamos no éramos consciente de lo que suponía que cerraran los colegios verdad era como de repente darte cuenta de que cerraran los colegios y y todo cambia no es como una locura benditos colegios benditos profesores bendito sistema educativo o sea es que yo he perdido los papeles ha habido días que reconozco que he perdido un poquito los papeles con el colegio online y con no no me daba la vida porque entre medias pasaban muchas cosas estaba el miedo estaba toda la situación familiar pues el trabajo que había también que compaginarlo bueno ha sido duro muy duro ha sido ha sido de resistir como hemos podido como hemos podido como malas madres y en toda esta locura de del confinamiento como hacíais en el casa la compra quien se encargaba quien salía cuéntanos un poco como te organizabas con hacer la compra que ya sabes que hemos estado dando todos los consejos para hacerla bien y tener el menor riesgo posible mira a mí me pasó una cosa y es que benito que es mi marido estaba en italia cuando empezó la historia en italia que hoy vamos dos semanas por detrás él había estado allí y un día me llama ya que vuelve me dice no me lo puedo creer lucía están los aeropuertos bueno hay mucho revuelo y están cerrando ciudades y colegios que no daba crédito a lo que me estaba diciendo porque es que lo de china parecía muy lejano y no nos contaban tanto y de repente lo vi en primera persona y yo reaccioné diciéndole no ves con nadie le decía no hables con nadie y viven ya dice que si tengo el vuelo entonces bueno no me voy a enrollar mucho pero él viene yo estoy hago una especie de cuarentena que le decía sabes no te acerques a los niños ni a mí o sea vamos a ver tenemos que convivir soy un poco exagerada pero yo ya yo ya ahí ahí empezó ya mi paranoia con el con este virus entonces una noche cuando empieza a haber casos en españa en españa en españa ya empieza la cosa con ese aquí complicada nos confinaron un martes miércoles no bueno para mí el confinamiento fue cuando acabó el color vale o sea yo no cuando acaba el color bueno ese domingo yo estaba en casa y le digo te parece como histérica si alguna compra en plan en plan en plan yo que sé que si pasa algo y me dice y me dijo él que no es nada paranoico mejor me parece bien y yo aquí se valía o sea porque yo soy como más la impulsiva total que hice una supercompra y ahí en la supercompra en la supercompra que te dio por meter yo era como yo decía a veces que se hacen un caso así como de guerra porque era un poco yo digo pero esto que estamos viviendo que es o sea que compro pues pues yo que sé dije pues compro pues cosas que no se pongan malas es que yo no sabía lo que iba a pasar luego íbamos a poder salir a la calle se iba a desabastrocer todos los de repente nosotras como seguimos seguimos muy de cerca lo que se iba agotando la pasta se agotaba sabes agotaban las latas todo lo que es atún no es como venga vamos a tener latas ahí por si bien sí 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 no es que decía es que luego a lo mejor no se puede salir a la compra es que no sé qué va a pasar entonces si compré pues lentejas pasta arroz leche huevos huevos a saco o sea yo que sé muchas patatas para hacer pues como si fuera una repa y reconozco que yo no le había dado ninguna importancia en la vida pero compré papel higiénico porque decía o sea yo había había noticias que se acababa bueno sí sí no pero pues es una compra de supervivencia total no sí y con esa compra luego era como de fondo porque luego o sea luego ya se podía salir entonces luego es verdad que la primera vez que salía habían pasado 15 días o más y salí yo yo era la que iba a comprar y cómo te sentías cuando ibas por los pasillos de carrefour lucía pues mira encima es que es enorme y había unas colas aquí yo tengo uno al lado y es que era unas colas pero bueno estaba muy bien organizado eso es verdad y luego una vez que estabas dentro empezabas a ver mi de decirlo no venga que no se ha acabado el mundo veías esas cajeras yo lloraba un poco pobrecitas porque es que ha tenido que aguantar a gente como en plan qué tal estáis yo iba y les decía qué tal estáis y bien bien gracias gracias les decía gracias de verdad gracias y aparte no está exagerando que lo tienes así y si les daba las gracias recuerda el día que nos despedimos la pionera que nos dimos nos agarramos ahí con la parte del mundo pero el día y luego ahora que después de que ya cuando acabó esta alarma en carrefour siempre a las creo que es a las 12 a mí me ha pillado alguna vez y no creo que es a las 12 no me equivoco y le hacen un minuto de silencio y ponen música bueno bueno ese momento como es ese momento como es la verdad que te agradezco porque lo digas porque han hecho un trabajazo el equipo de carrefour brutal o sea de aquí le mando besitos a raquel que seguro que no está viendo y a todo el equipazo y a la gente de tienda la gente que ha estado allí viviendo el día a día que tenían servicios esenciales que tenían un trabajo que no podían quedarse en casa como nosotras y era súper emocionante ver las coreografías que hacía una que compartimos de resistiré brutal que bueno y a ti te ha dado ya sabes que mogollón de gente en el confinamiento pues la ha dado por hornear abrir el horno y darle el horno hasta yo yo he hecho un bizcocho de alma que saludable saludable de plátano que estaba riquísimo en las recetas que hacemos y a ti te dio por la levadura te dio también por acabar con las existencias de levadura no la locura de la levadura ahí no o sea he entrado en otras locuras pero esa no sí que cuando salía a comprar compraba para mi vecina porque ella sí que estaba con o sea le daba la levadura y parecía que le daba un lingote de oro te lo juro era como gracias y pero no yo sí que he usado el horno pero es que yo el horno lo uso mucho siempre porque eres mala madre y hace que se cocine fácil que me encanta el horno es más es que quiero muchas que me deis ideas de recetas de horno de para todo porque me encanta me gusta mucho el horno nuestra amiga paloma tiene alguna receta con mantequilla de las que no le gusta la bautistaria pero bueno ya te iba a decir pero y te ha costado te ha costado mantener los hábitos saludables lucía como has venido un poco la alimentación con los niños mira durante el confinamiento tenía muchos días de fiestita o sea era como pobrecito es que también hay que reconocer que para los padres ha sido heavy porque claro normalmente comen en el cole por lo menos los míos comen en el cole y a mí se me había olvidado lo que era hacer desayuno comida merienda cena más almuercito de a media mañana que es que tienen hambre siempre igual es que yo estaba todo el día cocinando tengo hambre tengo hambre una cosa donde tenían hambre bueno y entonces en el en el confinamiento había días especiales y hacíamos cosas como pues ya que sé si pizza los viernes esas cosas hamburguesas cosas así pero mira ha sucedido una cosa bueno lo primero que esto esto es lo tengo colgado en la pared y lo cumplen de verdad se lo han aprendido y es esto lo lees en esta casa se come de todo esto es así bueno el de todo ese agotitario no sé si le gustará todo todo bueno por lo menos de todo lo que la madre ha decidido que estaría bien y que no o sea es que da mucha rabia que te lo hayas currado yo digo chicos en esta casa se come de todo yo no te obligo a que te guste y no te obligo a que te lo cabe si no tienes hambre porque yo entiendo que ya cuando son mayores o sea si no tienen hambre es que a nosotros nos pasa imagínate que no tienes hambre y te están metiendo ahí el que te lo comas dices a ver no les obligo a comer pero sí que a que coman de todo y los que tienen bastante apetito comen muy bien en el confinamiento yo creo que los niños que comen bien han comido muy bien por encima de sus posibilidades sí pobrecitos pero es que han comido mucho pero bueno con qué le y qué le nos ha pasado a todas al final les pongo que hemos premiado un poco a los niños por las cosas ricas en el confinamiento sí mira yo les lo reconozco o sea les hacía tortitas para merendar mogollón de días pobrecitos es que o me iba a la compra y decía a ver los cereales yo les había desintoxicado un poco de los cereales porque es verdad lo decías hoy en la entrevista que habías conseguido el tema de los cereales y el cereal volvió a casa con el COVID con la COVID volvió porque dije venga un poquito de me ha costado pero lo he conseguido ahora que nos está escuchando ha visto como lo dice Lucía lo dice lo dice tan bonito que te das como pena dice pobrecitos y ella dirá no pobrecitos no pero oye ahora mismo desayunan tostadas con pan pan con aceite y tomate ¿has conseguido volver a la normalidad en la alimentación? me ha costado algunas cosas pero sí y te iba a decir una cosa mira me preguntabas antes si yo hacía los menús si los escribo y he dicho bueno es que los escribo no es que los escriba es que durante el confinamiento ha sucedido algo y es que los he ido guardando porque yo pensaba mira es que me pasaba horas y dicen a ver ¿qué hago? ¿cómo lo mezclo? ¿cómo en la semana? ¿qué coman de todo? ¿qué tal? y yo decía voy a guardar esta semana porque si ha sido trending topic así en plan que ha funcionado pues luego la rescato y la vuelvo a usar dentro de 15 días y entonces lo estamos guardados es más si me preguntas si quiere boticaria preguntarme ahí parece que ha estado sacando papeles en el debate boticaria pregúntame qué día qué día qué día y qué comimos a ver si lo he hecho tan mal venga dinos un ejemplo dinos uno por ejemplo miércoles 25 en marzo o sea lentejas con croquetas y decena lomo a la plancha con guisantes hombre bien nivel nivel no pues la croqueta es un poco queremos más queremos leer más menús de lucía me encanta este momento me encanta sí venga pues decirme un día dime tú la hora un día venga el 3 de abril no sé en qué caía sí pues aquí está a ver yo tampoco el 2 el 3 uy mira era un viernes entonces comimos pollo asado con crema de verdura y cenamos pizza y o sándwich de atún ah porque es que a Manuela no le gusta la pizza entonces ella quiere sándwich de atún y es que a veces hacemos sándwiches los viernes hacemos una sándwichería montamos aquí entonces tenemos tengo una sándwichera de 4 que me la mola yo y entonces pongo lo pongo aquí todo en la cocina como si fuera un sitio estos que va a salir entonces los niños cogen el pan se untan lo que quieran pues guacamole o aceite o lo que sea eso está muy guay y ahí se lo pasa guay al final se divierte y es como un juego sí y luego ya cada uno elige su personalidad unos pues bueno han hecho cada cuadro también porque es que había mira está por aquí tu amiga Marina de la casita de inglés Marina que bien han comido en la casita de inglés os echamos el menos que te iba a decir y bueno para hablar de qué es todo porque la gente se está preguntando es muy bonito eso de tener esa frase ahí la verdad que estás dando muchas ideas ese todo ¿qué son los imprescindibles en la cocina de Lucía? cuando vas a comprar ¿qué es lo que nos falta en esa lista de compra? y hay que ser y hay que confesar y ser yo estoy diciendo la verdad a ver mira me encanta te están saliendo fans de porfa que cuelgue los menús para ayudarnos por favor de verdad pero si son vamos a ver si hay alguno así Lucía que te vas a hacer famosa con los menús los menús ternera blanca con ensaladilla rusa buenísimo solomillo a la mostaza esas recetas las tengo que dar las fajitas las fajitas bueno que no quiero cambiar de tema Laura no bueno no bueno pero dime dime porque el solomillo a la mostaza que ha salido es una de tus recetas estrella ¿no? sí además estrella porque es de mi la receta de mi madre que se llama estrella pues queremos que nos la cuente rapidito a ver si pasará por la lupa de boticaria no 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 creo que pase no no creo que pase pero bueno se va a comer muy bien es con nata líquida que eso no sé si es boticaria no creo que le hemos hecho nata líquida pero es la salsa entonces echas como un chorrito de aceite tienes que echar una esto tampoco pasa o sea es que realmente no puedo contar esta receta porque voy a voy a bajar la nota bueno cuéntala vale echas una pastilla de Starlux ya está la echas miras para otro lado y y un chorro de vino blanco madre mía y cuando echas nata líquida y cuando ya está eso en ebullición tú has partido un solo millo en medallones y puede ser de pavo o de cerdo yo últimamente lo hago de pavo que me gusta más y y los los doras los pasas por harina mal también y los doras y luego lo echas en la salsa y lo dejas como dos minutos que se haga como que rico oye y ahora la mostaza entonces cuando en la salsita antes de echar el solomillo para que acabe de hacerse en la salsa tienes que echar mostaza de Dijon de esta potente que pica un poquito está bueno tenemos que hacerlo bueno para compensar la receta esta que es un poco mala yo hice gotitaria que nos cuente la receta que contaste es el día te acuerdas el directo aquel de navidad cuando nos podíamos juntar besar y tocar ya es verdad la de los pimientos exacto cuenta los pimientos que están riquísimas los pimientos lo hago muchísimo más que la solomilla de la mostaza a bote en serio bueno el caso es que coges un bote de pimientos enteros y en la sartén echas un poquito de aceite de oliva y un cuatro tres cuatro ajos enteros o partidos como mucho por la mitad y cuando ya están doraditos echas los botes de pimientos enteros con el agua con el agua y lo dejas ahí que se haga fuego lento pero rollo cinco horas cuatro o cinco horas lo dejas al cuatro de mi cocina es como el cuatro tres y medio cuatro y lo dejas lo dejas lo dejas y espérate que tengo aquí que sobrar lo de ayer entonces tienen que quedar como en los restaurantes que vas que te tienes un chuleto a ver si los veis así como queda como muy mira o sea puedes puedes estar mejor no estaba preparado de preguntar por los pimientos es que esta lo hago muchísimo y a los que les gusta les gusta mucho y bueno dinos otro otro día el 15 de abril 15 de abril bueno ay madre tiene nervios está huevos fritos con arroz salchichas y pisto ala las salchichas yo sé que mal yo sé que mal pero estábamos confinados qué rico y por la noche pasta con tomate al horno aquí este día este día contundente este día este día era martes miércoles pero mira la pasta con tomate ya no llevaba nada más me encanta oye me parece que está genial eso de los menús Lucía está genial claro claro de tal forma que vuelva el colegio del comedor oye estos son los menús confinados es que ahora tengo aquí los que no estoy confinada o sea esto es de estas semanas toma ya si me decís de esta semana ya la cosa bajó ¿qué comisteis ayer? ¿ayer comisteis en casa? ayer ay no me acuerdo es que te juro ¿nos pasa que tenéis la memoria como en serio que no lo sé no, no, si he tenido que parar y pensar ¿hoy qué? ¿es martes? ¿miercoles? ¿qué día soy? bueno dime cuáles son los imprescindibles que no hemos quedado ahí los imprescindibles del café de la nevera es más si hay en la nevera y me puedes ir enseñando más guay bueno mira imprescindibles o sea esto aceite de oliva sí o sí siempre bueno del bueno buenísimo dice goticaria que mientras abres la nevera vayas pensando ¿qué comiste ayer? que dice que la memoria no vale como no te lo juro que es que me preocupo bueno vale ayer trabajé ayer trabajé entonces yo vine aquí y no comí es que no sé bueno a ver tomate en casa siempre tomate y aguacate siempre o sea esto es un básico siempre tiene que haber tomate y aguacate y esto y esto a mí me ha salgado la vida a mí me encanta tomate y aguacate al niño o sea a mi niño ya le tendría que meter algo de proteína o algo así para que la cena sea un poquito más dice goticaria que si hay pescado en tu casa o no ya sí sí que hay sí que hay te lo enseño enséñame no enséñame los imprescindibles vale chorizo chorizo o sea este chorizo es el mejor chorizo del mundo campeón de chorizo no quiero mirar chorizo hay o sea si me quieres me quieres con chorizo si me queréis tenéis que asumir que me encanta el chorizo ya está soy segoviano a ver qué más qué más imprescindible es que me has dicho que la nevera está un poco vacía que no lo tengamos en cuenta sí la nevera está un poco vacía porque es que como ahora estamos ya que nos vamos a ver crema de verdura siempre crema de verdura es básica pan para fajitas porque lo uso para todo cuéntale cuéntale de tu truco para las verduras que tienes a las malas más divididas hay gente que dice que la verdura tienen que verla y otros que dicen que bien sí 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 o sea a ver comen verdura bueno comen mucha crema de verdura gampacho hago a veces calabacines partidos en rodajitas y los hago en el horno como doraditos el pisto les gusta o sea el pisto así solo les gusta el pisto es que muerde y pero yo que sé a veces pues de repente les hago pisto y una y un salmón a la plancha pues entonces me piden oye lo podemos meter dentro de una fajita y digo pues sí ¿por qué no? entonces se hace como una fajita de salmón con pisto qué rico las fajitas las uso para las meriendas también con guacamole y jamón o algo así son integrales o no sí 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 están aquí enlazadísimas pero son integrales mira integrales ¡Oba! puntazo para Lucía ¿qué más? te enseño bueno básicamente ¿qué? ¿qué más? ¿qué más imprescindibles? voy me gusta mucho el maíz para acompañar en plan los tipo platos combinados así de pues venga una pechuga de pollo y le pones un poco y lo compras así entero sí lo compras así entero muy bien y luego lo partes lo metes cada vez y es que a mí me das eso y no sabría qué hacer con eso pues esto lo hierves y luego lo partes y pones un choritito de aceite sal y pimiento o sin pimiento mantequilla no tengo Boti no me gusta a mí mucho la mantequilla para hacer algún bizcocho pero intento usar aceite mira mira esto es esto es una indirecta una indirecta paloma que usaba la mantequilla ya ya es que a ver que la mantequilla está rica como no ¿qué más imprescindibles? ¿qué más os enseño? pues es que perdura ah berenjenas por ejemplo esta noche voy a hacer melanzane melanzane es ¿sabéis lo que es? es como berenjena la metes en el horno en rodajas que se haga un poquito como unos 15 minutos o así y luego en una fuente de horno pones tomate frito tomate natural berenjena queso y así vas haciendo papas capas capas y lo metes en el horno eres una cocinilla es total o sea estamos perdiendo aquí un filón libro de recetas ya para Lucía Jiménez melanzane es favorito Lucía dice por aquí dice por aquí mi compañero Juan que hay muchas cervezas ahí arriba hombre claro cerveza tiene o sea somos cerveceras yo lo siento o sea cuéntale cuéntale a las malas madres cuál es tu momento preferido en torno a la alimentación ¿puedo cerrar o seguimos cierra cierra sí cierra es que no sé si echas de menos algún algún básico más te cuento más porque básicos más o sea básicos tengo más pero bueno dijiste mucha fruta dijiste mucha fruta mucha verdura chorizo y cerveza sí chorizo y cerveza boquerones en vinagre exacto momento favorito para mí carne roja también dijiste de imprescindible sí es que soy carnívora soy carnívora bueno cuéntate un momento alimentación ideal ese ratito no alimentación ideal ese ratito de mal a mal ese ratito de mal a mal momento como decimos en actuación los actores es como momento privado momento privado es que está haciendo un personaje cuando nadie le está viendo ¿no? eso mola o sea porque de cara al público uno actúa de una manera pero un privado el momento privado pues haces cosas que nadie te ve es como entonces mola encontrar momentos privados de los personajes en plan mi personaje haría pues un asesino ¿qué haría Irene? Irene ¿qué haría? Irene en un momento privado pues pues yo creo que yo que sé como ya es tan presumida y tal pues depilarse pues eso no lo haría nunca jamás delante de nadie ¿no? son cosas que no harías delante de nadie qué gracia entonces pues bueno yo que sé me estoy enrollando un poco pero en mi momento privado yo lo que hago es me cojo unas patatas fritas y unos boquerones en vinagre los pongo así por encima y o cerveza o un vinito se me hace la boca agua es que y eso es momento que eso lo puedes hacer delante de de la gente pero yo que sé yo de repente un día me quedo sola que es muy pocas veces en la vida que estoy sola porque siempre estamos con gente con niños con maridos con cosas y yo me quedo sola y digo me voy a abrir unos boquerones me voy a abrir unos boqueroncitos con una cervecita y yo soy feliz es que me encanta y patatas patatas yo si pudiera volver a nacer mira 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 tu compañera mira tu compañera ¿qué dicen? Paloma ibas bien Lucía ibas bien Paloma dice que estás bajando nota eso eso me ha parecido muy feo de Paloma que que te iba a decir Paloma ella sola Paloma se va al hoyo sola pero por ti por 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 tomarme una cervecita con una patatita que la hace toda España mira quien diga que no le gusta esa patatita con ese boquerón y esa cerveza ¿eh? aparte estamos diciendo que es caprichito es caprichito eso es de vez en cuando estamos hablando de vez en cuando hombre con esos menús saludables y esa organización que tiene Lucía mira yo hago lo que puedo hago lo que puedo y te juro que a los niños estoy todo el día con la historia que de azúcar que no sé qué están súper motivados porque les he dado mucha lata y y mi marido también los dos pobrecitos pero yo me comía unos bollos así cuando era pequeña pero es que ahora no eso ya en casa casi no entra exacto es lo que decías tú que al final intentas intentas que galletas y esa cosa no haya mucho ¿no? claro galletas pues también han ido desapareciendo poco a poco ha sido como un proceso y ha costado tengo alguna galleta pero la tengo escondida o sea la tengo aquí con un altillo encima y tengo como las de premio de un día especial y tengo unas que son las que dentro de las que he podido las más healthys que he encontrado que como nunca como ya casi no tienen galletas ahora les encantan esas que esas en otro momento habrían dicho que ni locos vamos Boticario toma nota dice Lucía que hay galletas healthy lo más healthy lo más healthy que he encontrado y ahora Lucía y ahora que están con los abuelos relajas un poco las normas de la alimentación o como lo llevas a ver es que mi madre la verdad que come muy bien allí son muy o sea no son tan caprichos ellos comen bien pero sí que les dan caprichos y yo pues que les voy a decir me vas a echar un cable con los niños pero que no coman un bocadillo de chocolate pues hija nunca haya chocolate al niño y el cuál es la receta de tu madre que más te gusta que cuando vas a Segovia le dices mamá pues hace una ensalada muy rica que es de lleva un poquito así huevo duro aguacate tomate que más lleva lleva piñones esa me encanta esa la hacemos mucho para cenar y luego pues comida muy castellana también pues lentejas yo que sé hace de todo cocina muy bien mi madre cuál es la receta que has dicho alguna vez o durante el confinamiento ha dicho voy a intentarla y te ha salido fatal pues es que no lo sé no ah bueno sí hice un día una pizza con la base de es que no me sale el brócoli lo que es coliflor coliflor hiciste esa pizza pizza con base de coliflor le encanta boticaria eso pero te salió bien o no que lo he contado así a lo tonto te salió bien o no me salió riquísimo sí pero cómo se hace la base cómo se hace la base bien pues la base la que es como que mega tritura bueno lo cueces y lo trituras y luego no me acuerdo muy bien con que lo mezclaba tengo por ahí la receta que me la dio mi primo pero los niños no ya solo el olor en la casa decían pero esto que es ha dicho ha dicho la palabra brócoli y boticaria ya está como le sube como la adrenalina cuando escucha brócoli pero que le gusta a mí me gusta muchísimo el brócoli me gusta mucho y luego me hago para mí para comer y muchos días que estoy sola cuando estaban en el cole cuando había cole pues yo me hago brócoli con pechuga de pollo troceada y champiñones le echo dos guindillas de estas para darle picantito y tengo una cinta picante espera yo flipo con Lucía o sea acabo de descubrir aquí a una cocinilla total tengo este aceite que es buenísimo es como el que se enseñó pero este lleva arbequina y harizla bueno es picante y lo heces así por encima me gusta el picante dice Boticaria que odias el brócoli pero parece que lo ama que eres actriz Botic Botic espera que lo voy para allá un poquito que mala es que mala es y que te iba a decir cuando hay en situación normal cuando hay cole y comen en el comedor como te organizan las cenas Lucía te aconsejo le daría a las malas madres que cuando volvemos a la rutina a la locura las cenas son como el gran retro sí pero si es que ahora o sea todas las madres del mundo hacer una cena va a ser lo más fácil del mundo pero si hemos tenido que hacer si es que no hemos para de cocinar llevamos meses con las cenas en la mano entonces yo creo que volver a las cenas va a ser facilísimo a mí no me gusta que cenen mucho me gusta que cenen poco y mundo más verdurita y tal no me gusta que cenen arroz o pasta arroz un poco más pero pasta no mucho prefiero que la coma dicen por aquí Lucía que qué estás bebiendo agua agua por favor ya no os piéis de mí es agua es agua no no dice Paloma porque si estuviera aquí ámbar se la abre conmigo dice Paloma que subes al 9 y medio por beber agua que te iba a decir vale pues estamos llegando al final son casi menos 20 tenemos que dar paso a nuestra querida boticaria García que ha estado con la lupa pendiente y antes de terminar tienes que hacer dos cosas por un lado tienes unos minutos en los que puedes volver a recordar las cosas buenas que haces en torno a la alimentación porque ya sabes que el reto de este programa concurso al que te estás sometiendo esta valoración tan importante que va a definir el futuro de tus días realmente el objetivo es comprar mejor para comer mejor entonces cuéntanos bueno que le quieres decir a boticaria un mensaje a boticaria vale mensaje a boticaria boticaria hago lo que puedo humildemente tengo mucho margen de mejora y lo sé sé que tengo que meter más pescado en mi alimentación que lo intento somos más somos más del centro que andaluces del pescaíto en Málaga que rico no 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 el pescado se come pero reconozco que es un poco punto débil pero creo que hay muchas cosas que he ido aprendiendo también de últimamente de ver vuestros programas de tal que sí que hago por ejemplo ¿cómo? por ejemplo a ver no me voy a decir mantequilla cero no existe en mi casa no me gusta que tomen postre después de cenar y comer fruta no fruta para merendar o a media mañana ¿yogures? ¿qué me dices de los yogures? pues a veces he comprado pero tampoco me gusta mucho que en plan acaben de cenar venga un yogurcito no no está fuera del del día a día que después de comer tomen un yogur ¿qué más? galletas de verdad estamos en detox detox lo estoy conseguiendo pero no lo he conseguido del 100% y cereales detox ¿qué más? por aquí dice que tienes por aquí dice que tienes notaza y que y Juan Juan quiere poner tu a prueba y dice que cuál es la regla del yogur ¿te acuerdas de la regla del yogur? no no me acuerdo pero es que no toma yogur Juan no seas malo no toma yogur es que no me acuerdo me acuerdo de el huevo se hicieron los huevos espera ay eso eso venga a ver qué huevos compran huevos pero ábrelo ábrelo camperos 1 barra es el 1 ¿no? pero tiene un número largo ¿no? o qué sí 1 barra es 270 49 00 69 801 y aquí por si te has liado pone código marcado huevo no sé qué te explica me encanta me encanta lo de enseñar me encanta lo de enseñar el huevo es que es buenísimo o sea por favor tengo que aprobar que lo hago bien la prueba del huevo bueno ha pasado la prueba del huevo yo suspendí los huevos bueno tú suspendiste en huevos y está en yogures bueno sí paloma suspendió en huevos y tú en yogures pero bueno no pasa nada que que te va a decir y ya para terminar porque me parece que o sea estoy flipando he flipado con esos menús que te has currado o sea es que flipo a ver venga dime otro venga para terminar dime otro menú de qué día qué nervios este es el menú de la tienda venga ensalada de atún no 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 es que tú quieras yo te digo el día vale el a ver vamos a pensar a principio de confinamiento yo todavía no estaba muy organizada el 23 de marzo a ver qué era pone fíjate cómo es una madre gazpacho y luego dice pollo con patatas fritas o sea era la patata frita yo la considero alegría en la vida entonces como nos acababan de confinar dije unas patatas fritas o y barra ensalada y pone los niños el pollo en fingers que para mí eso es como empanados sabes y en tiras y padres a la plancha lo pone padres plancha niño oye ahí está eso que boticaria dice enséñalo lo ha enseñado lo ha enseñado pero que te enseñó todo botic que yo no te voy a ocultar nada que vale y para terminar que tengo que dar paso a boticaria vale un aprendizaje de este confinamiento Lucía un mensaje que le quieres dar a las malas madres lo que te ha acompañado eso que crees que tenemos que llevarnos de esta dura situación y de lo que hemos vivido cuéntanos pues a ver el otro día hablaba con unas amigas y yo decía yo el aprendizaje yo creo que todavía no lo sé todavía creo que no no lo he porque sigo un poco o sea ya salimos a las calles pero todavía hay muchas cosas en el ambiente y mucho miedo hay que ser muy 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 cuidadoso entonces yo no sé si el aprendizaje estoy como para decir eso el aprendizaje pero que bonito eso Lucía que no lo sepas que no lo sepas todavía y lo compartas así es que no lo o sea pero sí que creo que ha sido muy importante estar unidos me impresiona mucho vuestra vuestra labor que habéis hecho tanto Boti como tú como mucha gente que habéis estado al pie cada día compartiendo cada día ayudando cada día porque yo no era capaz no era capaz o sea yo estaba como fuera de juego a todos los niveles estaba demasiado y vosotras habéis estado ahí y gracias chicas porque nos acompañáis y porque yo me he visto directos vuestros y yo decía pero como pueden y me ayudaban un montón así que muchas gracias lo que he aprendido que hay gente maravillosa que podéis a pesar de todo ay que bonito que bonito lo que has dicho y me parece mira me hace reflexionar y pensar lo que has dicho de todavía no sabes cuál es el aprendizaje porque yo creo que muchas veces lo decimos como muy alegremente lo que hemos aprendido cuando realmente todavía yo creo que todavía como tú dices no somos conscientes de todo lo que ha pasado porque al final sí es verdad que el aprendizaje bueno no hemos dado cuenta de lo importante que es priorizar que lo importante es estar juntos como dices pero es verdad que todavía no somos como conscientes de todo lo vivido pero que tampoco lo olvidemos hay que tomar conciencia y no olvidarnos para ser como tú dices responsables y que muchas gracias malas madres por estar aquí esta noche y luego una cosa muy graciosa me pasó en el confinamiento la cuento rapidísimo que ya dejo a bote que nada más confinarnos pero al principio de eso de en plan juegos de mesa no sé qué todo el mundo enloquecido me dijeron ellos mamá jugamos al virus ¿sabéis ese juego que hay que son unas cartas se llama virus? y yo te juro que les dije no o sea fue como lo que me faltaba jugar al virus es una chorrada pero me acuerdo ahora no sé por qué Boti un beso Miguel gracias Lucía ha estado genial ha sido un descubrimiento queremos tus menús queremos que cocines queremos un libro de recetas de Lucía pero estáis locas bueno que ha sido un placer de verdad y que que sois lo más vamos a no te vayas ábrete la cervecita y y atenta la nota vale yo os quedo me quedo viendo con una cervecita en el boquerón adiós guapa adiós como es Lucía os ha encantado yo lo sé claro os ha encantado y ahora llega aquí la tacañona la super tacañona super tacañona esto me ha superado me ha superado oye oye que te voy viendo colorcito has visto mírala que está luciendo ya yo esta tarde esta tarde me he dado un paseo por la playa cuando he dejado los niños en el campamento que luego volví a trabajar pero digo mira me siento como mi amiga Laura estoy en casa trabajo un ratito por la playa una cosa loca no me dirás no me dirás has dejado el sofá pero merece la pena dejar el sillón ¿no? si echo de menos a mi gitana tengo aquí el cuadro de un conquense que hace muchas veces pero ya te vi el otro día como tiene la tierra no podemos comparar tu tierra santa con la mía no es con nada pero ¿perdó? es broma Cuenca es muy bonito di que sí que Boticaria ¿qué te ha parecido? claro es que a ver te diré una cosa lo tienes difícil ¿por qué es en traslucida? o sea ¿te has visto los comentarios? no, no estoy claro que bonita ahora soy yo vengo yo aquí el ogro sabes ya me has llamado super tacañona pero como me siento yo ahora que cada día porque fíjate lo de ámbar es fácil o sea ámbar la gente la quiere le tiene cariño y tal pero que le atices a ámbar es como no tiene mérito Paloma claro tenía como ese halo de intocabilidad que algo le dijimos pero claro y ahora digo bueno Lucía pim pam y va la tía y se lo ha currado tanto pero es que lo ha hecho o sea me ha sorprendido pero bueno que lo digo en serio que parecía Pablo Casado con sus gráficas y sus cosas preparadas en el debate electoral y tengo también esto y espérate que también tengo esto y espérate que y quien la conocemos sabemos que realmente no se lo ha preparado que ha sido natural sí sí ella es así porque aparte quiero decir que es que ha llegado a su casa hace media hora que no le ha dado tiempo a preparar mucho no es una curranta pero me ha impresionado me ha impresionado Lucía tengo que decir que me ha impresionado pero me ha impresionado pero tengo más cosas que decir a ver cuéntanos que te ha gustado vamos a hacerlo así que le ha gustado que lo que no te ha gustado mira vamos a hacerlo de una manera que he pensado a ver que te parece vale me encanta como sacas el toque diplomático vamos a hacerlo como he pensado tu idea está muy bien pero la mía es mejor ¿vale? suele pasar suele pasar no te preocupes te acostumbras entonces mis disculpas que la confianza da asco pero es que yo lo he visto muy claro desde el principio porque claro ella se ha plantado con la camiseta de Nico Biffin Nico Biffra y hombre plantarse con una camiseta y te diré te diré te diré una cosa dudo que le pueda quedar mejor a alguien esa camiseta nadie si yo tuviera que hacer un sutil porque la camiseta la camiseta fácil no es oye perdóname perdóname pero esa camiseta queda de lujo no en serio es que le queda petera estaba guapísima porque encima la ha puesto y encima la ha puesto ahí con los pendientes nada nada es maravilloso entonces claro lleva la camiseta que le regalen Nico Biffin Nico Biffra eso ya es un 7 eso es un 7 o sea porque ya partes de esa base y que pues un 7 después de eso tengo que ponerle un punto porque yo con Lucía estuve hace poco y ella me maquilló y entonces yo a la gente que me maquilla y me transforma mi hermana la guapa la quiero entonces ese puntico es como el punto de los coles el punto de expresión ¿te maquilló bien o qué? me maquilló estupendamente me dejó guapísima en casa de Anabel me maquilló con la gente que te maquilla y que tú no coges ritmo ni velocidad crucero ni nada pero es que a mí me pasa igual la gente te lo hace y luego tú lo intentas y no no también pasa que lo complicado es el ojo y cuando te hacen el ojo los tienes cerrados normalmente entonces sabes yo el resto he aprendido pero la clave es mira yo me acuerdo yo me acuerdo el día que fuiste con un ojo pintado tú y el otro y el otro bueno sí continúa el caso un ocho lucía parte de un ocho por méritos propios porque se lo ha currado y ella es así entonces a partir de ese ocho según iba viendo el directo decían mira que bien ha preparado un cartelito para sus hijos se puede comer de todo un nueve pero claro se puede comer de todo de todo cuánto es el todo venga bajamos al ocho otra vez luego ha sacado otro cartelito de los menús oye mira que bien se ha currado los menús otro cartelito no te ha sacado ahí bueno se ha sacado en ciclopedia se ha sacado eso era lo de casado era el infinito o sea era el papel ese que no sacaba nunca de todos los menús es que te lo juro me has recordado uno y otro era Rivera mi marido que es el que se entera de las cosas desde que Rivera yo en memoria no tengo eso Rivera bien el caso sea que sea quien sea me ha gustado o sea eso denota pues un una preparación un quererse informar preparar pero ha habido un día ha habido un día que hay que decirlo ha habido un día contundente el día de el día de los huevos fritos salchicha sí bueno es que era el día de los huevos fritos salchichas y otro la cuestión era que los menús de Lucía que estaban muy preparados no ha habido ninguno que haya dicho que realmente digas vamos a ver no había pescado bueno pero había uno muy bueno que era por la noche guisantes con algo sí con cinta de lomo creo que era que tampoco es que sea lo mejor del mundo pero bueno quiero decir que he estado atenta no me la defiendas que yo he estado atenta entonces hacer menús bien llegamos al 9 pero los menús entonces bajamos al 8 otra vez pero entonces he dicho lo del tomate y el aguacate digo bueno volvemos al 9 pero luego saca el chorizo y entonces bajamos al 8 y yo he estado así en un bucle entre venga todo va muy bien porque hacemos un buffet con las pajitas que tal que eso sé que te gusta a ti venga pues un 9 ahora las cervezas ahora la verdad que ahí Juan no le ha hecho no le ha hecho mucho mucho bien el momento cervezas con patatita total que hemos estado ahí en el tira y afloja desde su 8 pivotando en el 9 subo bajo no tiene mantequilla que te ha gustado también no tiene mantequilla no tiene mantequilla sí eso lo he hecho nada más que por fastidora paloma pero ha estado muy bien me ha gustado mucho esa defensa del aceite de oliva me ha gustado mucho también pues lo que ha dicho del confinamiento pues que eso que intentaba pues claro sí dar algún capricho a los niños pero que intentaba que fueran días especiales no solo la comida sino el hecho de hacerlo juntos pues de montar esas de las fajitas que pudieran comer ha dicho fajitas con salmón que ahí hemos visto de repente ha aparecido un pez aparece un pez de repente en su casa eso ha sido ha sido maravilloso y ahí lo están lo están apuntando no se me olvidaba lo de la fruta de postre lo de la fruta de postre Lucía que está muy bien que no se la des o que se la des pero que no es ningún problema quiero decir que no hay ningún que no es positivo no dar postre el postre se puede dar o no se puede dar pero lo contaba como no, no, no no hay yogur o no hay postre no pasa nada por tomar postre si la comida ha sido normal claro si es un pollo con zingers con patatas fritas con todo pues igual no pasa nada porque no se toman el postre pero que no hay ningún problema con eso ha comentado mucha gente y no pasa nada Gemma dice que sube a punto el huevo hombre el huevo sube el huevo sube puntos el yogur baja a puntos y es que estamos así todo el rato y el boquerón es otro pez el boquerón es otro pez sí con patatas fritas y cerveza es el momento el momento boquerón de Lucía a ver a mí me ha gustado mucho porque ella se nota que pasa tiempo en la cocina con lo cual la gente que pasa tiempo en la cocina le has preguntado por dos recetas rápidamente te ha sacado cómo hacen las recetas así a mí a mí nos da mil vueltas la cocina vamos cuando ha sido el momento de ese hay que hervirlo ¿sabes? hay que hervirlo hay que hay que encender la vitro Laura ahí ya ahí ya estás perdida entonces sí que es verdad que el momento de sus de sus pimientos que los tiene ahí muy interiorizados a pesar del de la zuquita que realmente ella sí que se preocupa mucho por ha intentado lo del brócoli eso también es también es estupendo lo de la pizza de coliflor mejor dicho a sus hijos no les ha gustado mucho a los míos tampoco pero ahí va así que bueno voluntad la tiene oye una pregunta ¿las fajitas nos das o qué a las fajitas integrales? no las fajitas integrales habría que ver la etiqueta pero en principio no sé cuánto cuánto de integral tendrán pero un porcentaje tendrán lo miraremos pero también te digo una fajita que al final si es una tortilla de maíz que principalmente lo que tiene es maíz y tendrá un poco de aceite no es una mala opción tampoco o sea que si una vez a la semana es como si una vez a la semana pues comes pizza o comes fajitas o sea las fajitas que además suelen llevar pimientos tomate y demás el único riesgo de las fajitas un poco es que te líes a echarle un montón de queso o que les pongas muchas salsas pero unas fajitas como decía ella con guacamole por ejemplo si los aderezos son saludables pues a mí me parece estupendo ¿qué más? a ver redoble de tambores bueno me ha gustado lo que ha dicho también de que había cortado los cereales que había levantado la mano un poco estos días pero que había que había levantado cereales cereales ninguno boticaria ninguno sí no no cereales claro que sí hay cereales y en los programas de Carrefour hemos llevado muchas veces los cereales hay arroz hay arroz integral inflado no es como el 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 choco crispy ¿vale? chocolateado pero es un arroz que si tú le pones a los niños el cacao puro en la leche y luego le pones ese arroz inflado pues está bien lo hay integral también había de quinoa acuérdate y también hemos contado muchas veces que los cereales del gallo nada por decirlo así los que son cereales de maíz volvemos a lo mismo que son maíz al 97% estás tomando el 97% de maíz que sí que tiene un procesamiento pero bueno que al final no estás tomando otro tipo de cereales que tienen un 40 o un 30% de azúcar con lo cual por aquí dicen también la avena también hemos hablado mucho de la avena que también claro sí hombre sí la avena la hemos contado un montón de veces es un es un para hacer para hacer porricho para tomar llegamos llegamos al julio y ya se nos olvidan los conceptos en septiembre tenemos que volver a empezar con los cereales de por la mañana no pero me ha gustado porque Lucía realmente controla y a mí lo que me gusta es que cuando una persona tiene tan tanto control sobre la alimentación de su casa al final ella pues sí un día tenía pizza otro día tenía el basí que tiene cinta de lomo en vez de lubina un pescado bien pero cuando tú haces los menús eres consciente de que estás poniendo dos días seguidos patatas fritas entonces no las pones de si estás poniendo dos días seguidos carne picada de hamburguesa balbón de casa entonces no las pones si vas a lo loco no tienes un control sobre lo que se está comiendo y tampoco tienes control que para ti es muy importante de lo que vas a comprar en Carrefour con lo cual si tienes esos menús y te organizas así luego a la hora de comprar vas buscando lo que tienes que hacer cada día eso ayuda mucho es mucho más eficiente y ahorras mucho dinero también porque tiras menos comida que al final es de lo que se trata cuando haces los menús como hace ella implica que cocinas cuando cocinas tiras menos de ultraprocesados los menús que ha contado ella pues al final eran a la plancha al horno incluso había hablado de unos espaguetis al horno pero no estás tirando de ese precocinado que metes en el horno no estás tirando entonces a mí me parece muy interesante porque yo creo que Lucía puede mejorar los menús que hace con cosas muy básicas incluso como ella dice que sus hijos comen de todo pues incluir a lo mejor más verduras serían algunos de los tips que les podríamos dar disminuir porque hemos visto que ella hablaba del solomillo de la carne de cerdo debería tirar más de aves simplemente con que introdujera un pescado fresco un par de veces a la semana o congelado hay que cambiar a esa carne roja porque he hablado de ternera blanca ¿no? vale habla de ternera blanca pero la ternera blanca no es carne blanca o sea no es igual que el pavo o es el pollo es ternera también no es un chuletón pero la ternera no es pollo entonces quizá ella también es verdad que es segoviana tenía su chorizo por toro alto está acostumbrada a lo mejor a comer ese tipo de carnes pero sí que es más saludable comer carnes blancas y comer más pescado entonces con una mínima variación de que esos cereales que meta en la pasta o los arroces sean integrales con que disminuya un poco carne roja por carne blanca y por los pescados y con que alguna de las guarniciones cambie eso es I O barra que pone que me ha encantado lo de I O en qué momento lo decides pero ella no pone aquí no aparte ha habido uno muy bueno porque venía patata frita barra ensalada sí y es como y le das a elegir a tu hijo o en qué momento abre la nevera y dices I O venga tomas por saco pero bueno lo tiene planteado pero en ese momento en el que tú decides I O y ese O pasa a ser ensalada o pasa a ser pimientos o pasa a ser unos guisantes o cualquier cosa de este tipo puede mejorar muchísimo esos menús porque lo gordo que es más difícil la planificación es mucho más difícil coger el hábito de la planificación y coger el hábito de cocinar que ella en su casa lo tiene instaurado que luego lo difícil es a una persona que hace la compra a lo bestia me apetece me apetece tal tener que decirle que hago otras cosas porque necesita una planificación que no tiene Lucía ya tiene esa planificación con lo cual es ay amiga que te ha gustado Lucía que te ha gustado Lucía que ganamos temporada de hacer la compra con Carrefour con una gran invitada Lucía nos gusta a todos nos gusta a todos y además es verdad que durante el confinamiento hemos estado hablando también bastante me contaba si le pasaba si no le pasaba lo ha vivido de manera muy intensa también ella es muy mamá gallina también con sus niños y bueno pues ¿qué te voy a decir? pues que entre ese subo que bajo que subo que bajo que subo que bajo pues que es evidente que nos quedamos ahí arriba y que ese puntito se queda en el 9 Lucía lo siento mucho no te voy a poner más de un 9 un 9 abres la cerveza los boquerones y las patatas chin 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 está haciendo el melanzane ahora mismo Lucía que también me ha gustado mucho porque una persona que una persona que maneja la berenjena es una persona de bien es que es así una persona que te dice cómo hacer la berenjena y las capitas que hace te dice lo voy a hacer ahora pues es una persona de bien así que se merece ese 9 más no porque el chorizo hay que trabajarlo y esas patatas y ese ratito íntimo hombre nos vamos con una alegría al merecido verano extraño descanso que tenemos boticaria tenemos que ser responsables tenemos que tomarnos el verano con tranquilidad seguir haciendo la compra con esa norma y esa seguridad pero nos vamos contentas de verano y nos vamos contentas este agosto que paramos para luego volver en septiembre porque ya sabes que hay que recordar muchas cosas porque en septiembre se nos habrá cuidado mucho tenemos retos por delante boticaria en septiembre sobre todo ante el futuro incierto que tenemos pero estaremos aquí al otro lado para recordar a las malas madres que hay que comprar mejor para comer mejor y ha sido un placer estos meses ha sido muy intenso ha sido duro también pero hemos estado al otro lado y como decía Lucía pues mira qué bonito que nos digan eso que hemos estado al otro lado animando intentando también con estos directos que olvidáramos un poco todos los problemas que había ahí fuera ¿no? Sí a mí la verdad que se lo habrá decido mucho porque porque el hecho de que yo muchas veces lo pensaba digo aquí todos los días pegada a la pantalla contando cosas a la gente le servirá no le servirá pero que cuando pasan los meses ahora alguien te diga oye pues me ayudaste me hiciste compañía estuviste al pie del cañón pues al final es una cosa que te motiva a seguir porque Laura esto no ha terminado seguimos ahí acabo de hacer yo un directo con Inés desde la UCI y nos ha contado que bueno pues que que hay cinco pacientes en la UCI y que son jóvenes de 47 50 años pero que no tienen patología previa y llevan 100 días allí y que los casos sigan su curso y que tenemos que tener muchísimo cuidado este verano entonces creo que lo hablábamos el otro día en el directo Carrefour nos ha dado la oportunidad de poder apoyar mucho y de poder hacer mucha divulgación no solo en nutrición sino en salud y que hay que seguir ahí que nos vamos a tomar un verano que un poco nos lo hemos ganado aunque vamos a estar este año con el ojo abierto por lo que pueda pasar ¿verdad? Así está ahí está pendiente de septiembre también y yo ya lo dije el otro día pero por si acaso lo vuelvo a repetir yo mi objetivo y mi retro tengo claro que es irme a Málaga de vez en cuando hacer directos desde tu cocina Mira Kaya que hasta me han escrito muy gracioso me han suscrito hasta sitios de aquí una residencia en Málaga muy chula para que cuando vengan mis amigas de Madrid puedan quedarse me ha encantado ¿sabes? Me encanta y bueno Boticaria no Boticaria tiene su casa aquí que esperemos que sí esperemos que las noticias vayan a mejor que la responsabilidad sea de todos y todas y podamos vernos y estar juntas y sobre todo que disfrutes del verano Boticaria que te esperamos en septiembre que habrá que recordar muchas cosas y que no taza y que gracias por este ratito un besazo un besazo para Lucía hasta luego chao ¡Gracias! Un besazo